Momento cuando arrestan a Tekashi 6ix9ine, Yailin la más viral, reacción asustada. Salió a la luz un video de la cámara de seguridad de un oficial de policía en Estados Unidos, mostrando el momento exacto en el que el famoso rapero Tekashi 6ix9ine fue detenido y arrestado por una infracción de tránsito. Los hechos ocurrieron en Miami, Estados Unidos, donde Tekashi y su compañera Yailin se encontraban cuando tuvo lugar el arresto. En el video se puede observar al policía solicitando documentos al rapero, quien carecía de su número de registro. Además, la oficial de policía cuestionó a Tekashi acerca de si conocía su número de licencia, a lo que el rapero respondió con desconcierto, admitiendo que no tenía idea. A lo largo de todo el proceso, Tekashi mostró preocupación por Yailin la más viral, comunicándoles a los oficiales que ella no hablaba inglés y pidiendo a sus amigos que pagaran la multa de 2.000 dólares impuesta. Utilizando los 6.000 dólares en efectivo que había entregado previamente a Yailin la más viral.